¿Dónde va? ¡Al alambre! ¿Dónde va? ¡Eso! ¡Baila, lobochito! A la vida de mi vida, muerta la quisiera ver A la vida de mi vida, muerta la quisiera ver Y no verla padeciendo en brazos de otro querer Y no verla padeciendo en brazos de otro querer Bailando, 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 gozando, gozando, gozando Bailando, 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 gozando, gozando Bailando, bailando, gozando, 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 tuya vida, carajo Bailando, 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 gozando, 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 go Báinalo, 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 báinalo. Y así se canta y así se baila, desde el centro de mi papura. Tu proyecto, Curaça. Esquí. Mañana me voy a baños a bañar mi corazón, mañana me voy a baños a bañar mi cabezón, para vivir solterito sin ninguna obligación, para vivir solterito sin ninguna obligación. Báinalo, 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 gózalo, 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 gózalo. Y así seguiremos, solteritos y sin obligaciones. ¿Por qué? ¡Poracita somos! Desde los estudios de corazón, me imagino que... ¿Qué? ¿Que? ¿Que? ¡Que cantar todo el gusto! Báinalo, 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 gózalo, gózalo, gózalo. Báilalo, 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 gózalo, gózalo Báilalo, 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 gózalo Tradiciones lindas en Ecuador Va bajando por el cerro, cuyayay Ha llegado el inti ra y mi cuyayay Va bajando por el cerro, cuyayay Ha llegado el inti ra y mi cuyayay Zapateando duro, duro, cuyayay Vamos a tomar la plaza, cuyayay Zapatiendo duro, duro, huyayay, vamos a tomar la plaza huyayay Zapatiendo, zapatiendo por aquí, zapatiendo, zapatiendo por allá Zapatiendo, zapatiendo por aquí, zapatiendo, zapatiendo por allá Comuneros, comuneros, bailando, bailando, bailando Dando la vuelta, dando la vuelta, una y otra vez Zapatiendo, zapatiendo por aquí, zapatiendo por aquí, zapatiendo por aquí